Pero me puedes explicar qué haces tomándote fotos en el vehículo de mi novio. Ay, lo siento señorita. Pero... Ay, ningún lo siento, mugrosa vieja. María. Hola. Pero cuánto tiempo. Eh, eh, eh. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a saludar a esta mugrienta? Nada, ella es una compañera de... Bueno, ella estaba en la universidad conmigo. Sí. En la universidad, pues no parece ni siquiera que llegó a inscribirse. Ya sé. Tú seguro estás celosa porque ella era mi novia allá en la universidad. ¿Perdón? Tú estás insinuando que esta me está... Ay, ¿celos a mí? No, para nada. ¿Acaso no la estás viendo? Mira de las fachas. O sea, se le ve que ni siquiera terminó la universidad. O sea, no tiene nada en qué compararse conmigo. Bueno, yo no pensé que mi presencia molestaría tanto. Mira, chiquilla, no molesta tu presencia. Simplemente que tú no has logrado absolutamente nada en esta vida. Dejaste la universidad. En cambio, yo soy la gerente general de la empresa más prestigiosa de la ciudad. Bueno, sí, es cierto. Después que nos dejamos, mira, te estás toda rara, ¿eh? En cambio Naomi, Naomi sí, siempre está toda glamurosa y está bella. Y a ella sí la trato como una princesa. Ay... Tú nunca te ganaste eso. Bueno, pero ni quisiera volver a ganármelo, ¿eh? Porque lo peor que hice en mi vida fue meterme contigo. Y se nota que no ha cambiado nada. ¿Y qué te crees? Que yo no sé, lo que haces, ¿eh? Que tú lo que eres es un mantenido, que la única que trabaja... Mira, yo no voy a estar permitiendo que me estés hablando así, ¿eh? Tengo mucho cuidadito en cómo tú le hablas a mi marido, ¿sí? Bueno, no tengo su tiempo. Sí, voy a trabajar. Vamos. ¿Para dónde tú crees que vas? Bueno, para nada. Tú eres una mugrienta. Mugrienta. ¿Tú no vas a trabajar con así? A ver, ¿qué haces? ¿Y a ti quién te llamó a ti, metiche? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú ahora? ¿Qué buscas aquí? A ver, no voy a permitir que le estén hablando así a la señora. ¿Perdón, señora? Por favor, es que ya lo entiendo todo, mi amor. Ella es una... Sí, eso es. Sí, sí, porque... De hecho, ¿quién estaría así con una persona como él? A ver, a ver si se callan, ya. Hay una preguntita, mi amor. ¿Cuánto cobras por tus servicios? No tendrían para pagarme. A ver, le dije que se callen. Miren, nosotros nos vamos a ir. Y si escucho una mínima cosa de que hablaron mal de ella, van a tener problemas conmigo. Así, eso ya yo quiero verlo. Ay, la verdad, pensé que eras un poquito más respetable, pero ya veo que eres una... Permiso, eh, que voy a llegar tarde. Ay, mi amor, mira, ella te ensució todo el auto. Ey, 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 miren, con mi bebé no se metan, ¿sí? No quiero que me le pase nada. Mejor despeguense. A ver si se callan. Ya la señora dijo que va a llegar tarde, así que permiso. Que se quiten, eh, que voy a llegar tarde. Sí, sí, vayan a disfrutar mejor, que a eso es lo que van. Ay, ahí está, ahí está que se cree. Eh, mi amor, mira, quería decirte que, bueno, ya que ellos mencionaron el trabajo, ¿sí? Quería decirte que tienes que darme algo más de dinero. No me está alcanzando lo que me das. ¿Qué? A ver, Ronald, si te di todo el dinero que tenía. Ah, no, mira, esos no son mis problemas, ¿sí? Si tú querías estar así con una persona como yo, ya sabes lo que cuesta. Necesito más dinero, no me pongas excusas. Sí, mi amor, lo que pasa es que debes esperar a ver si me dan el aumento en el trabajo. Aumento, aumento, ¿cuánto será eso? Bueno, sí, sí, mejor, vámonos, vámonos, ya. Ok. A los dos, señora. Mire, la verdad es que no entendí muy bien lo que acaba de pasar allá afuera, pero... Quiero saber por qué usted se dejó tratar así, de esa manera. Ay, es que no vale la pena discutir con ese par, si es que no tiene sentido. No, no entiendo, pues. Para la próxima vez que se vuelvan a reencontrar, yo estaré más pendiente para así poder defenderla mejor. Claro, eso es lo que necesito de ti. Desafortunadamente nos volveremos a encontrar. Y afortunadamente para mí, porque así podré desquitarme todo lo que me han hecho. Bueno, entonces, cuéntame qué vamos a hacer. Muévete, muévete, búscame el dinero que tengo que irme antes de que cierren. A ver, Ronald, yo no tengo más dinero, tú tienes que ajustarte a mi presupuesto, pero voy a ver si encuentro algo más. Espérame aquí, no te muevas, ¿sí? Ya regreso. No, uno perder el tiempo, siempre. ¡Wow! Lo único que necesito que hagas es que estés siempre pendiente de mí, sí, porque es que a Ronald lo conozco y es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, no se preocupe, yo voy a estar muy pendiente y siempre estaré aquí para cuidar. Ya me he retirado. Muchas gracias, Brando. ¿Y tú qué buscas aquí? Solo estoy esperando que Naomi busque unos papeles. Esperando nada, a ver, te me largas de aquí, ahora mismo. ¿Dónde está ese dinero? Tengo que encontrarlo, si no, Ronald me va a dejar y no puedo permitir que Ronald me deje. ¿Dónde está? A ver, pero, 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 ¿por qué Naomi? ¿Qué es lo que busca así tan desesperadamente? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 de verdad, espera, cinco minutos a que Naomi busque unos papeles. Oye, vas a hacer que te saque por la fuerza. Lárgate de aquí. Pero, ya te estoy diciendo que... Solo un minutito, ¿sí? Dame un minuto y ya nos vamos. Ok, está bien. Aquí está. ¿Qué? Yo sabía que no podía confiar en Naomi. Es una ratera. No puedo permitir esto en mi empresa. No puedo permitir que me robe mis propias narices. Déjame llamar a Brando. Sí, mira, ya, ya. A ver, ¿y qué buscas aquí? Tan tarde. Solo vine a recoger algo. Es que tengo un asunto familiar, un problemito. Vamos, vamos. Sí, sí, vamos. Deme un segundo, ¿eh? Que me entró una llamada, pero no se me muevan de ahí. ¿Aló? Sí, jefe. Sí, Brando, necesito tu ayuda. Acabo de ver en las cámaras cómo Naomi se está tomando algo de ahí, de la oficina. Sí, no permita que se vayan ni ella ni Ronald. No sé, entreténlos. Bueno, tráelos aquí y diles como que les voy a dar un aumento o algo así. Sí, sí. Ok, ok. Está bien, está bien, no hay problema. Ahora mismo. ¡Ey! ¿A dónde creen que van? Es que, como ya te dije, tengo un problemita familiar y necesito irme. Nos están esperando. Sí, sí, sí. ¿Qué problema familiar tienes? No tenemos tiempo, ya. Considero que no tienes que saber de esto. A ti no te tiene que importar. A ver, yo trabajo en esta empresa y todo lo que pasa en esta empresa me concierne. Sí, pero ya es un asunto personal mío. A ver, y tampoco te puedes ir. Pero, ¿por qué razón? La jefa me acaba de llamar que te quiere ver y quiere verte a solas. ¿Qué? Creo que estaba hablando de un aumento. Ajá, pero si es para eso, pues claro que sí. Sí, bueno, mi amor, pues ve y yo me voy y hablamos luego. A ver, ¿para dónde vas? ¿Vas a dejar a tu chica en un momento tan feliz? Sí, mi amor, por favor, quédate, ya que es un momento muy importante. Pasen los dos. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos, vamos. Vamos. Pasen. Jefa, ya están aquí. Creo que me faltaba. A ver, ¿qué tú haces aquí? Nosotros vinimos a hablar con la jefa, no con una mugrieta como tú. Lárgate de aquí. Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto, ¿verdad? Pues claro que sí. ¿Dónde está la jefa? A ver, esto no es una broma. Y la jefa está aquí. ¿Qué? Pero, a ver, Brandon, esto tiene que ser un error. Ella es la jefa, ya le dije. Pues claro que no, no es posible. Si ella ni siquiera terminó la universidad, ¿cómo va a ser la jefa? Este chiste no da risa, en verdad. Mejor pásenlo con la jefa, ¿sí? A ver, ¿y quién fue que le dijo a ustedes que yo no estudié? ¿O por qué pretenden saber de mi vida? Ay, por favor, María, si sabemos que dejaste la universidad, no la terminaste. A ver. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Dime, cuéntame. Pues con mucho esfuerzo, trabajando mucho y siendo honesta, lo que no son ustedes dos. La pasé muy mal, ¿eh? Tuve que vender dulces en la calle, tuve que vender libros. Y cuando me separé de ti, me tuve que cambiar de universidad porque me dolía demasiado verlo juntos. Así, así logré esto, así logré llegar hasta aquí. María, pero ¿y por qué no dijiste eso ahorita allí cuando nos vimos? Ay, es que yo no tengo que darles tantas explicaciones de mi vida, ¿eh? No me importa lo que piensen de mí. A ver, te llamé para decirte, no es para darte un aumento, sino para decirte que te voy a trasladar. ¿Qué? ¿Pero por qué? No es posible. Si yo estoy acostumbrada a esta ciudad, me queda todo cerca y aquí están mis amistades. Bueno, Naomi, tienes tres opciones, que es el traslado, tu casa o la cárcel. Porque no creas que no sepa lo que hiciste, ¿oíste? A ver, aprovecha la oportunidad. A ver, mi amor, mira, es un traslado, nos podemos ir y empezar una nueva vida. ¿Qué te parece? Aparte, voy a ganar más dinero. Bueno, Naomi, mira, para serte sincero, yo no me veo viviendo fuera de esta ciudad, ¿sí? Pero si tienes que irte y trabajar por allá, pues yo tengo cuenta de banco, tú me lo transfieres, el dinero y o puedes venir los fines de semana y sí, pero yo de aquí no me voy. A ver, Ronald, recuerda lo que me prometiste. Yo te voy a cumplir todos tus gustos, te voy a hacer todo lo que tú quieras y tú entonces vas a estar conmigo. Sabes que te amo, Ronald. No, no, Naomi, yo no puedo. De hecho, María, yo quería pedirte disculpas, ¿sí? Porque tú sabes que yo nunca te dejé de querer a ti desde la universidad y quería ver si, por favor, tú me perdonabas, ¿sí? Y me invitabas a un cafecito, ¿sí? Ronald, deja de estar humillándote delante de María. Claro, claro, claro. Ay, ¿qué crees? Que no me di cuenta que te cambiaste así para seducir a mi novio. Es que no vas a cambiar. Me vestí así porque así tengo que venir vestida a mi empresa y puedo vestirme como quiera en mi empresa. Ronald, ya no te me digas más. A ver, por favor, es que no te puedo ni ver. Tengo una reunión muy importante. O aceptas el traslado o te vas a tu casa, ¿sí? Está bien, yo voy a aceptar el traslado. María, pero vamos a hablar tú y yo, sí. Nada de eso. Creo que ya llegó la hora de que lo tire a la calle. Lárguese. Mira, tú no quieres... ¡Déjate que te largues! Ahora mismo. Y usted también, lárguese. No la quiero ver aquí. Bueno, señora, ya todo está como debería de estar y todo está resuelto. Sí. Te quería dar las gracias, Brandon, ¿sí? Por siempre cuidarme y siempre protegerme. Usted sabe que solamente cumplo con mi trabajo y usted es una mujer maravillosa y nunca dejaría que nada le pase. Sabes que eres como un mano derecha. Y vamos que se nos hace tarde para la Junta, ¿sí? Mira el teléfono. Vamos.